Rosa Beltrán Muy buenas a todas y todos. Estoy aquí con Rosa Beltrán, que me ha invitado hoy a su estudio de yoga. Vamos a practicar unos ejercicios de respiración. Y también os comento que en breve realizaré aquí un taller sobre respiración y presentación de mi libro, Tan solo respira. Que estáis invitadas, invitados. Y bueno, nos vamos a centrar en eso, en ejercicios de respiración. Vamos a hacer una meditación que se llama meditación para un corazón tranquilo. Pero antes de la meditación vamos a practicar un poquito para activar nuestra caja torácica y activar nuestro aparato respiratorio para que luego sea más efectiva la meditación en sí. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a colocar las manos en las rodillas así como estamos. Es mejor cuando hacemos estos ejercicios, en Kundalini Yoga en concreto, hacemos estos ejercicios con los ojos cerrados. Para intentar mirar hacia nuestro interior, interiorizar y fijarnos más en cómo son los movimientos, qué músculos se activan. Lo que pasa es que ahora los vamos a dejar abiertos para ver cómo es el ejercicio y luego cerraremos. Entonces apoyamos las manos en las rodillas. Vamos a llevar nuestra atención al punto del entrecejo cuando cerremos los ojos. Y vamos a hacer círculos con la parte central del tronco de manera que cuando vayamos hacia el frente, inhalemos siempre y cuando se pueda por la nariz y al ir hacia atrás, exhalemos hundiendo el pecho. Inhala adelante, exhala atrás. Eso es. Intenta mantener la alineación del punto de la coronilla con el cielo y comienza a hacer una respiración sonora, potente. Cambia de sentido. Igual, inhala cuando vayas al frente, abriendo bien el pecho. Exhala, al ir hacia atrás hundiéndolo. Y nota cómo masajeas tus órganos en el interior, cómo drenas con sangre renovada, oxígeno y nutrientes tus órganos y cómo vas activando también tu columna para ir despertando esa energía kundalini que tenemos almacenada en la base de la columna. Detente en el centro, inhala profundamente, reten el aire en el interior y haz la cerradura raíz, mul van, contrayendo ano, genitales y ombligo, como si quisieses elevar la energía desde la base hasta el tope de la coronilla. Exhala. Obsérvate unos instantes. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio que son flexiones espinales. Nos cogemos de los tobillos o las espinillas y vamos a inhalar sacando el pecho todo lo que podamos como si el movimiento lo liderase el pecho o el corazón. Inhalando adelante, exhalando, hundiendo la espalda hacia atrás. Inhala al frente, exhala atrás. Inhala adelante, exhala atrás. Hazlo a tu ritmo y también con una respiración potente, sonora, mirando al punto del entrecejo, tercer ojo, que nos va a facilitar que nos conectemos directamente con nuestra glándula pituitaria o hipófisis para activar nuestro sistema endocrino también. Inhala adelante, reten el aire en el interior y aplica de nuevo Mulband, contrayendo ano, genitales y ombligo, elevando tu energía. Inhala adelante, exhala y observa unos instantes. Observa si ha habido algún cambio. Muy bien. Y por último, dentro de esta mini serie de ejercicios para activar nuestro aparato respiratorio, vamos a ir a Gato-Vaca. Nos colocamos con las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas y vamos a inhalar hundiendo la espalda en Vaca a la vez que miramos hacia arriba, como estamos con los ojos cerrados, prestamos atención al punto del entrecejo. Exhalando en Gato. Llevando tu atención igual al punto del entrecejo y con una respiración también activa, sonora, potente. Y termina inhalando en Vaca. Retén, aplica de nuevo Mulband, contrayendo ano, genitales y ombligo. Exhala y relaja. Esta es una meditación que se puede utilizar siempre y cuando te apetezca entrar en un estado de mayor calma, pero se recomienda mucho, por ejemplo, en estos casos en los que te vas a ver en una situación en la que vas a hablar con, tienes que hablar con alguien y sabes que te va a remover, que tienes ahí, bueno, que pueden aparecer cositas. Y esta meditación te va a preparar para hablar desde el corazón. Te va a conectar con tu corazón, con tu energía del cuarto chakra, para que todo lo que tengas que comunicar sea desde este punto y fluya todo fenomenal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar la mano izquierda en el centro del pecho, con los dedos paralelos al suelo. De esta manera, al colocar la mano izquierda, lo que estamos haciendo, como la mano izquierda está conectada con el hemisferio derecho, estamos trayendo al momento presente nuestro centro del prana, de la respiración. Además, vamos a conectarnos bastante con el movimiento del pecho que vamos a realizar ahora cuando nos conectemos con esta respiración. y la mano derecha la vamos a colocar de manera que las yemas de los índices y los pulgares se toquen, en lo que llamamos ya mudra, y el resto de dedos que dé hacia el cielo. Hombros relajaditos, los codos relajados. Vamos a mirar al punto del entrecejo y las respiraciones de esta manera. Primero vamos a inhalar profundamente y con la inhalación vamos a realizar una pequeña elevación del pecho. Ahí, al final de la inhalación, vamos a retener el aire, todo lo que podamos, pero sin llegar a un punto de asfixiarnos, por supuesto, que no resulte muy exigente y puedes ir aumentando los tiempos a medida que vayas practicando. Entonces, inhalaremos, mantendremos el pecho un poquito elevado y retenemos el aire hasta que el cuerpo nos pida exhalar. Vamos a exhalar por la nariz, siempre y cuando podamos, si no por la boca, y igual que hemos hecho antes, al final de la exhalación, mantenemos el aire reteniendo un poquito. ¿Por qué se coloca la mano derecha en ya mudra? Pues bueno, la mano derecha, al contrario que la izquierda, está asociado con el hemisferio izquierdo, que es el encargado de la lógica, del lenguaje, de lo que tenemos que hacer, de lo que hemos hecho, de... Entonces, estamos diciéndole a través de la mano derecha a nuestro hemisferio izquierdo que estamos en son de paz, que estamos tranquilas y encima con ya mudra estamos facilitando este proceso, estamos como integrando el pranayama, la técnica de respiración y bueno, eso sería la explicación. Vamos a empezar. Te voy guiando al principio, cierra los ojos y lleva tu atención al punto del entrecejo. Inhala profundamente, eleva el pecho ligeramente y mantente ahí, reteniendo la respiración hasta que el cuerpo te pida exhalar. Exhala lenta y profundamente y vuelve a retener la respiración y vuelve a retener la respiración por fuera. Cuando el cuerpo te lo pida, vuelve a inhalar. Eleva ligeramente el pecho y mantente ahí, reteniendo el aire en el interior. Continúa tu ritmo, exhalando y reteniendo de nuevo al final de la exhalación. Gracias. Gracias a ti. Namaste. Gracias. 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 Gracias.